Enrico Fermi fue un físico italiano, responsable de la construcción del primer reactor del mundo en 1942. Uno de los líderes del proyecto Manhattan. También fue premio Nobel de física en 1938. Aún no existía la ecuación de Drake, y él pensaba acerca de las civilizaciones extraterrestres. Dedujo que, si existían tantas civilizaciones, la mayor parte deberían ser mucho más antiguas que la nuestra, porque somos una civilización relativamente reciente. La galaxia existe desde hace poco más de 10 mil millones de años, por lo que era probable que algunas civilizaciones tuvieran muchos millones de años de antigüedad. La galaxia tiene forma de disco de unos 100 mil años luz de diámetro. Viajando a la velocidad de la luz, tomaría alrededor de 100 mil años cruzarla de lado a lado. Pero si solo pudiéramos usar el 1% de la velocidad de la luz, nos tomaría alrededor de un millón de años cruzarla, poco tiempo a escala cósmica. Pero desarrollar la tecnología, sí, sería otro problema. Si existiera una civilización así de antigua, ya deberían estar aquí, y ya la deberían de haber desarrollado. Este argumento se conoce como la paradoja de Fermi. Un cálculo sencillo, indica que debe haber miles o millones de civilizaciones en nuestra galaxia. Algunas deben ser muy antiguas. Ya deberían estar aquí, pero no se ven. No hay una respuesta concreta a la paradoja, pero sí que podemos crear una serie de posibles respuestas. Primera teoría. Los viajes interestelares son imposibles o muy difíciles de realizar. Es posible que viajar más rápido que C, pero para acercarnos a la velocidad de la luz, necesitaríamos una gran cantidad de energía. Viajando al 10% de la velocidad C, consumiríamos cantidades de energía increíbles. Posibilidad número 2. Sí exploran la galaxia, pero no han llegado hasta aquí. La galaxia tiene miles de millones de estrellas. Tal vez no nos hayan encontrado. Resulta que es posible atravesar la galaxia en un tiempo relativamente corto. Además, también es posible colonizarla. Puede que una civilización colonice sus estrellas más cercanas, digamos dos. La colonia se establece y luego después de un tiempo, coloniza otras dos. Y así sucesivamente. El número de colonias aumenta. La galaxia se puede colonizar en un lapso breve. Determinando la velocidad de las naves y, claro, el tiempo de la colonia en establecerse. Supongamos que pueden llegar a una nueva estrella y establecerse en ella cada 500 años. Entonces, todas las galaxias y estrellas estarían colonizadas en unos 5 mil millones de años. 5 por 10 a las 6 años es un suspiro en la escala de la vida cósmica y en la escala de la evolución biológica. Los ancestros de los humanos se separaron de los ancestros de los chimpancés hace unos 7 mil millones de años. La primera civilización que decidiera colonizar la galaxia lo lograría antes de que cualquier competencia en potencia tuviera tiempo de dar el salto evolutivo hacia la inteligencia. Solución número 3. Los extraterrestres se quedan en casa y solo estudian la galaxia desde su observatorio más cercano a sabiendas que pueden viajar, pero vamos, no están interesados en ello. Aunque parece erróneo suponer que todas las civilizaciones, puede que miles o millones, hayan decidido lo mismo. Bastaría con que una se aventurara al viaje interestelar. Posibilidad número 4 de la paradoja de Fermi. Ellos ya están aquí, pero no se dejan ver o no fácilmente. Esta es la hipótesis del zoológico. Nos observan sin intervenir. Intervienen solamente. Y entra aquí el fenómeno ovni, que podríamos llamar ahora el fenómeno AOE. Posibilidad número 5. Las civilizaciones se extinguen antes de lograr explorar la galaxia. Se autodestruyen o son víctimas de un cataclismo. Pero no puede pasar en todos. Colonizar es reducir las probabilidades de extinción. Desde el punto de vista biológico, es imposible que los extraterrestres sean humanoides. Claro, con dos piernas y dos brazos verdes o grises. Cabe aclarar que la forma del cuerpo humano y de todas las criaturas terrestres es el resultado de miles de millones de años de evolución, donde a cada paso los cambios han sido causados por mutaciones al azar, moldeados por la selección natural. Los extraterrestres tienen la misma probabilidad de parecerse a un pulpo o a un cangrejo o a nosotros. La especie humana es única y aun cuando existan millones o miles de civilizaciones en el espacio, ninguna sería como nosotros. Aquí dejaremos el video de hoy para luego entrar en temas más interesantes en un futuro cercano.